¡Hey bunnies! Bienvenidos amantes de la tecnología, los gadgets, hardware, aplicaciones, videojuegos y por supuesto RGB. Hoy Nanoleaf nos está permitiendo jugar con sus juguetes y es que esta marca es muy reconocida a nivel mundial ya que tienen un sistema de iluminación que ha revolucionado muchas, muchas formas de acomodar tus luces como te dé la gana. En esta oportunidad tenemos el Nanoleaf Shape Hexagons que es la versión hexagonal que es bastante cool y como pueden ver desde paneles bastante grandes. Estos paneles de luz Nanoleaf Shape son mosaicos hexagonales modulares que se conectan como piezas de rompecabezas personalizadas. Se combinan con el asistente de voz de tu elección y algo bastante cool es que tienes una gran cantidad de configuraciones como brillos, patrones, colores, modos de música y pulsaciones. Los paneles de luz Nanoleaf Shape Hexagons son mosaicos hexagonales bastante útiles y que a la vez son modulares con los cuales puedes interconectar pieza por pieza para que de esa manera en base a un rompecabezas puedas personalizar la combinación que a ti te guste con el asistente de voz de tu elección. Con todas sus configuraciones, el brillo, patrones de colores y modos de música vas a disfrutar completamente tu espacio. El kit Nanoleaf Shape Smart es un kit de 7 mosaicos hexagonales, accesorios de controlador físico y adaptador de corriente. Un dato curioso, cada adaptador de corriente estándar permite conectar hasta 21 hexágonos, lo que significa que puedes agarrar más mosaicos a través de paquetes de expansión. Sus características son azulejos de 9 x 7.7 x 0.24 pulgadas. El peso de los azulejos está en 0.46 libras. La temperatura de colores de 1.200 k a 6.500 k y un voltaje de 110 VAC a 240 VAC. Recomiendo que vayan descargando la aplicación Nanoleaf Smarter Series en iOS o Android. Su función Layout Assistant te ayudará a visualizar la alineación de los mosaicos si aún no tienes un diseño en mente. Usa la herramienta AR de la aplicación para ver cómo se verían. Retira los adhesivos para pared y el único criterio obligatorio que debemos tomar en cuenta es que cada mosaico debe estar conectado a otro para que funcione el Nanoleaf Shapes. Bien, conectamos el adaptador de corriente y datazo. Cualquier mosaico puede servir como fuente de energía. También coloquen el controlador Nanoleaf en el mosaico, lo que permitirá encender y apagar los mosaicos, ajustar el brillo, recorrer algunos ajustes preestablecidos de luz básicos e iniciar el modo de música rítmica. A diferencia de las bombillas inteligentes, los colores de los paneles de luz Nanoleaf Shapes se pueden cambiar y ajustar sin una aplicación. La mayoría de las funciones inteligentes requieren la aplicación y la configuración del Smart Home. También puedes emparejar sus mosaicos con Amazon Alexa, Google Assistant, Samsung SmartThings e incluso con IFTTT. Si deseas integrar Shapes a las rutinas de tu hogar inteligente, es una buena idea. La aplicación presenta patrones de color preestablecidos y un estudio para crear su propio diseño de luz. También hay una biblioteca de patrones generados por el usuario, que puedes descargar de forma gratuita y personalizar. Mira la función Screen Mirror después de cerrar la sesión. Hace que los mosaicos del Nanoleaf reflejen la actividad de visualización de mi escritorio cuando estoy terminando el trabajo. O cuando estoy jugando algún videojuego, incluso si estoy viendo algún video en YouTube o en alguna otra plataforma. Si te preguntas por qué comprarlo, te cuento que cada paso de la experiencia es personalizable, desde cómo colocar los mosaicos, hasta la iluminación, niveles, colores, ritmo y formas en la que este va a ir interactuando con tu día a día. Además, los controladores son intuitivos y reaccionan fácilmente con el tacto para apagarlo o prenderlo. Genial, ¿verdad? Si hablamos de algunos de sus pros, van a encontrar que tiene una configuración bastante sencilla y la matriz de control físico es compatible con HomeKit, Alexa, Google Assistant o lo que tú quieras. Tengo entendido que también se puede programar con tu sistema de streaming. De esa manera harán un show detrás de ti cada vez que hablas directo. Listo, Boris. Eso fue todo. Espero que les haya gustado este unboxing. Si tienen alguna pregunta, no duden en hacerla abajo en los comentarios y yo con mucho cariño se voy a estar respondiendo. Antes que me olvide, hago streaming de lunes a viernes a las 7.30 de la noche. Podemos ahí conversar un poco, jugar videojuegos y hablar de hardware. ¡Cómo me encanta hablar de hardware! Bueno, no se olviden dejar sus pulgares arriba y compartir que eso me ayuda muchísimo. ¡Chau, chau, chau! ¡Puuh! ¡Puuh! ¡Puuh!